Tras ser pospuesto en septiembre por las afectaciones que generaron los huracanes Ingrid y Manuel a nuestro país, este viernes, el presidente Enrique Peña Nieto recibió en los pinos a los Tigres de Quintana Roo, campeones de la temporada 2013 de la Liga Mexicana de Béisbol, marco en el cual, tras develar una placa del evento, el primer mandatario reiteró su compromiso de rescatar más espacios públicos para la práctica de deportes, así como también se buscará detectar y desarrollar a nuevos talentos. El crear más de 2.500 espacios en toda la República Mexicana, recuperando espacios que hoy están perdidos, que están abandonados y que en conjunción con los gobiernos estatales podamos recuperar para la población y que sean espacios de actividad recreativa y deportiva. Sobre el significado de haber conquistado con los felinos el onceavo título para esta institución, Jorge Cantú mencionó. Confisar el campeonato número 11 para esta tradicional y emblemática organización del béisbol mexicano y del deporte en nuestro país, señor presidente, le comento que fue de lo más gratificante porque nos sigue haciendo ganadores, unos ciudadanos triunfadores. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.